Trayectoria vital, fantasía y tradición popular mexicana. Tres ingredientes básicos de la obra de la pintora mexicana Frida Kahlo. Forjó su mito y leyenda con la creación de su propio personaje, rompiendo con las convenciones de su tiempo. En lugar de realizar un dulce trabajo, construyó una obra diferente. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, más conocida como Frida Kahlo, nació en Coyoacán, el 6 de julio de 1907. Hija de Guillermo, un fotógrafo de origen alemán, y de Matilde, fue la tercera de cuatro hermanas. Con solo 6 años, enfermó de poliomelitis, una enfermedad muy grave que afecta la médula espinal, provocando atrofia muscular y parálisis. Permaneció 9 meses en cama, dejándole una secuela para siempre, la pierna derecha mucho más delgada que la izquierda. Animada por su padre y por su rehabilitación, Frida practicó fútbol y boxeo, deportes poco usuales, para una niña en la sociedad mexicana de la época. Quería ser médico y con 15 años ingresó en la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México, que había comenzado a admitir estudiantes femeninas. Eran solo 35 mujeres. Allí formó parte de los grupos Los Cabuchas, que protestaban contra las injusticias y se movilizaban por las reformas del sistema escolar. A los 18 años sufrió un grave accidente viajando en autobús. Las fracturas le provocaron que estuviera postrada en la cama durante largos periodos y también le hicieron pasar por 32 cooperaciones a lo largo de su vida, así como llevar corsés y mecanismos de estiramiento de diferentes tipos. Aunque antes de su accidente, Frida no había mostrado interés por la pintura, fue durante su convalescencia cuando empezó a pintar. Se aburría de estar tanto tiempo en cama y le pidió a su padre una caja de colores al óleo que él tenía en el taller de fotografía. Su madre le encargó un caballete que se acoplaba a la cama. Fue autora de unas 200 obras, en las que plasmó su vida y su propio sufrimiento, elementos expresionistas y surrealistas, que se combinaban con objetos del arte popular y la cultura precolombina. En 1929, Frida se casó con Diego Rivera, un reconocido pintor. Entre 1931 y 1934, Frida y Diego se trasladaron a Estados Unidos por motivos de trabajo. Nueva York y Detroit inspiraron a Frida para hacer pinturas críticas. En 1939, expuso sus pinturas en Fracia, gracias a André Breton. Su obra, el autorretrato marco, se convirtió en el primer cuadro de un artista mexicano adquirido por el Museo del Lluble. A partir de 1939, el reconocimiento artístico a su obra fue creciendo, con exposiciones en diversos museos mundiales. En 1953, la Galería de Arte Contemporáneo de México organizó una exposición individual de su obra, aunque su salud estaba muy deteriorada. Frida Kahlo murió en Coyoacán el 13 de julio de 1954. Sus cenizas se conservan en la Casa Azul de Coyoacán, el lugar que también la dio razón. Aunque llegó a conocer el éxito en vida, Frida Kahlo tardó en lograr el reconocimiento como artista en el internacional. En los años 70, fue redescubierta como símbolo del feminismo, ya que rechazó la visión de la mujer dibujada desde el tradicional mundo masculino. Suscríbete y dale a me gusta y no te pierdas ningún vídeo del Dr. Beats Remolacha. Y no te olvides de la campanita.